Y si pierdes rayados me quito la barba con tu bigote Si pierdes rayados me quito la barba Si pierdes rayados me pinto el pelo Oye Eloy Los rojos apostaron la barba No pues ya estás hasta el tronco ¿Cuál? ¿Toño? No, dos O sea Toño y Ángel Porque Alexis no tiene Se quitan la barba y Alexis se quita la cabellera ¿Sí o qué? A huevo, tienen que jalar Ni modo que no sean de rancho la tercia de cabrones Bueno, será totalmente en vivo En zona de desmayo Hoy perdí mi barba Por culpa de los rayados Chinga, madre Hicimos una apuesta y somos de Somos hombres, es de hombres cumplir apuestas Yo me voy a quitar la barba Alexis se va a pintar el pelo No quiere, por eso traje gorra Me rehuso Y se va a pintar el cabello amarillo y azul Ni modo, por hablador Y Ángel se va a quitar la barba también Adiós, digo, taxus Así llegamos Vamos a ver cómo nos vamos Así llegamos Así llegamos En el pasado clásico rey 124 O menos apostaron ellos Ellos, ellos, pero Andaban de caliente Andaban, no, te decían que no hay Salazar Pero no peen de caliente En cuanto que sí, pero pasaban de caliente Mike Salazar Barba contra barba Van a faltar franceses, hombre Porque les van a poner una revolcada Apuesta, apuesta contra Mike Salazar, compadre Mike Salazar es tigre Y el que pierde se pone la camiseta del equipo contrario Tú dirás, tú dirás De una vez, no te rajes, Mike Como siempre te rajes Vamos a ver qué tanto confías en tu equipo Y que porque confían en tu equipo, ¿no? Confía o confiaba Ya no entendí Confiamos, hombre Confía en tu área Entonces, damas y caballeros Vienen a pagar la apuesta Como todo caballero Como todo hombre Que paga Machos chingones Es señal Como chingón Pelo en pecho Lomo rojizo Vamos y caballeros Vienen a pagar la apuesta Que están con nosotros Alexis Toño Y Ángel De Grupo Los Rojos Fuerte de la palabra A todos 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 Todos A todos Yo iba al Yo iba a costar la caballera Pero Que te llevaba A ventaja Me Cuando A Un 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 Chingón Así Como scarce Mac Ah si? Yo había pensado pero me perdí uno Porque? Ya 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 Por favor Estaba en un pelón Era mesero Y el gato estaba en la barra Me encanta ¿No se escuchan ya? Para que quedara todo bien Que hiciste la barra Entonces la muchacha Es muy buena la muchacha Muy muy guapa Y el que se siente Me daba una bebida Le dice oiga Que se termine su bebida Y la muchacha le dice Te da un arco como quieres que yo salga Y nos dice no Ya cerramos Bueno hablando de la apuesta Mis compas No No ¿Cómo crees que te iba a salvar la barra? La mitad Ya se hicieron wey mucho rato Oye pues bueno Ya me la paga la apuesta Si bien saben Que habíamos apuestado a la barba Pero Alexis el menor O sea el más me prestas Pues no tiene barba No papá No papá se va a juzgar de ojo Se va a juzgar Entonces pues a ver si no tiene barba Porque no quieres Le vamos a pintar En aquel abrigo wey Azul y amarillo viejo Y azul Porque es muy definido Ah que es muy definido Hasta que nos salga la raíz compa Hasta que nos salga la raíz No 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 señor, es profesional. Con diseño y torco. Te van a poner un tigre ahí, compadre. No voy a salir mañana cuando se rapa. No. Mínimo una semana. Mañana con el basurado con el cero. Mínimo una semana y mínimo una historia diaria. Me voy a pasar de este lado. Imagínate que nos quiere debollear en caliente, mi compadre. Quiere dar la propuesta. Si se escuchó, viejo. Me voy a dar un limón. ¿No crees? ¿Dónde la trae los tigres? Me sacó. No nos perdimos. No nos perdimos. No nos perdimos. Por los tigres. Me voy a hacer las estrellas. Los tigres. Los tigres. Camilo. 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 Oye, dejan estos, wey. Compadre, no sabes lo que voy a hacer, viejo. No. Compadre, te lo voy a catasfixiar. Primero, ok. De arriba o de abajo, ¿cuáles prefieres? Ah, si me ha pensó. Lo he pensado, wey. Lo he pensado. No, 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 no. No, 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 no. Te vas a dejar con un chumón por mamá. ¿Qué tiene? O sea, yo dije que te iba a cortar la mamá. No te dije que te lo voy a contar un chumón. Oye, agarra, agarra pelo. De repente se va. 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 Por culpa de los regados. A ver. Por culpa de los regados. Sí, compañero, a pinche volver y hablar. Acá, este es el agrededor. Ah, es nuestro pinche madera. Qué delicioso el cabello tiene. Qué chica de nada más. Lo pide bien chiquito. Lo pide bien chiquito de todo. sí ahí está ahí abajo mira ah también yo me voy a cortar cabello claro y qué ah tú vas a cargarse por favor estimado Jorge ahí me guardas los mueritos a nosotros los ponemos en el hongo yo sí tengo como 7 años Yo tengo 6 años de rock y cargarme la barba como una vez Y a mi neta se le da Nos hace nada Tú dale Eh ¿Qué? ¿Qué? ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué puedo, qué puedo mostrar? ¡Me voy a el Wani! ¡Me está porterando! En patillón acá hay como 80 pero pelirrojo ¡Mamá! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien, ayúdo! ¡Muy bien, ayúdo! ¿Qué? ¡Muy bien, ayúdo! ¡Muy bien, ayúdo! ¡Muy bien, ayúdo! ¡Muy bien, ayúdo! ¡Muy bien, a ti lo Соñor! El patio se ve perro actual Eso me dedicaba antes de siempre, pero vamos a hacer un pati ¿Ve? ¿Ah? ¡Ese parte se roba de la carcel, güey! a la cárcel a la cárcel a la cárcel a la cárcel la verdad tengo un pulso impresionante cuando te quiero restaurar los goles mira igualito mira a la madre a ver que es un regalo de copas a la mamá a la madre vamos a los mismos pentecojos a la madre a la madre hace igual que tu mamá si, si, wey se apagó se acabó hasta ahí nos quedamos yo me llevo con empatía no me jodas que en donde cargaste a la a la a la ay ¡Ibarilla en oro! ¡Oro, güey! ¡Ibarilla en oro! ¿Pañera en oro, no? ¡La madre! Vamos a hacer un patillo loco aquí enterado también Ahí está ¿Esto cuesta toda madre, eh? Oye, ¿el esto? Eh, cuando hace un largo a mi patillo loco Parece un tiquillo Es un rato A ver, van a cobrar ¿Por qué? ¿El cabello le damos una vez? ¿Ya cambiamos con estas patillas? No, no, cabello, ¿qué es? ¡Abrago! ¡Porque no! Vamos a hablarle así, compadre Mira la mano Ahí está Ahí está, muy bien ¿Esto es patillas de qué pedo? A poco no estaba pensando en el palo Un saludo, un saludo para su equipo de rayados ¿Qué pasa, güey? Ya, güey, ya ven tranquilo, fieles, fieles al equipo de rayados Me quedo chidito, era Oye, güey, este tiene rojos y negros, güey O sea, estoy combinado Es que mira, salió rojo, es que me apagó el que tiene que se le fue cobró la tinta Salió rojo, alguien fue que le cobró la tinta Este bien salió rojinello y aquí está saliendo México Es de 20 de fondo, su cuerpo es de 100 de edad Oye, güey, güey, qué va Es un personaje de la historia de México Sí, 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 sí Sí, 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 sí Como estampa de... Espérate, que me cagaron una estampa de niña, güey plays Es que ya se quita dos manos solo Ya, güey, pues es parte de... No cuenta, ¿cómo lo perdiste viejo? No, es que yo lo acosté, ¿cómo se...? ¡No! Dice, este, creo que de este lado, así que... Muchachos, a lo que les voy a decir, creo que de este lado me hacen así como que medio lacio, lacio a este lado, aquí me hacen baste, acá este lado me hacen baste, y aquí me hacen así como mi actuarina. ¡Ja! Dijo el barrio, y la rayita... Dijo, esta destroza, mi hermano. ¡Ja! Ahí va Alexis, pues la va a supeando, la anda supeando. La anda supeando, mi papá. Le voy a contar a rayadas. Van a faltar franceses, hombre, porque les van a poner una revolcada. Las secas, le perdí un rayito. ¿Qué dice? ¡Por eso arriba el Monterrey! ¿Qué dice eso? ¡Arriba el Monterrey! ¡Arriba el Monterrey! ¡Arriba el Monterrey! Los pelos de chobaco azules. ¿Qué? ¿Tenemos que ser otra puesta, lo que se ve? ¿A dónde llega más lejos de ir a esos rayados o qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Ustedes saben por qué las focas del circo voltan hacia arriba? ¡No! 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 ¿Por qué? ¡Porque estamos juntos! es arte urbano a mí me apostamos pero ya está muy guayado las calías de Cristo del Sur papá pitufo papá pitufo aquí traigo al patrullero el que se dice hoy es tu muerto ¿cómo está en otra máquina? yo no quiero ver también que hablar ah ok ok ahora sí ahora ¿qué dijiste? él dijo que nosotros no fue ¿qué? el que nosotros no fue ¿qué? hombre pendejo ¿cuál es tu muerto? a tu me tomó un yoke con los bitches con los bitches cuivotes de Twitter ahí las paletas cuivotes de con mielero ¿cuántas de los tibotones? no, no, para nuestros pies es perfecto es perfecto avance del todo avance del todo todo bien ah ¿me pistaste mal? me éstitulado yo estoy viendo Yo estoy viendo yo soy en Internet con mi guardada válame dame dame contigo empaterno matem Ya de qué pasa de comida, güey, por favor. Yo fui el que dije, yo fui el que abriendo cifra. Ok. Pues, ¿está posible? Pero no me llevan a tomar. ¿Alecón por los ojos? Alegí también a hablar y ya he llevado, ¿no? A que me enjuaguen. Dice que todo por irle a rayar, ¿qué culpa tengo yo? Aquí me droga, ¿qué es nomás enjuagarle? Sí. Ya ve, no hay falla. Ahorita lo va a ver Tira el baño Para que le tire el carro A ver, a ver, quiero verme Santa Catucha Fase 3 o qué No la vine a venir Hasta azul y blanco Ya de qué nos sirve la pared Goles, eso que ocupábamos Goles Estuvo Hernán El Potro Estuvo El Chulo Estuvo Grupo Topaz Y invitado de sorpresa a Los Rojos Los Barbados y el Güero Cumpliendo retos O más bien, cumpliendo la apuesta Los Rojos somos de palabra Sí, señor Oh, Jamed, me dolió Te pasas, hijo No dijeron lo que tenían que dar Y mañana tenemos gira promocional virtual Qué chulada Con gorrillas, con gorrillas Nunca me había dolido tanto una apuesta Yo lo pensé Si ganan los tigres Ustedes se pintan el pelo de negro Completamente negro Y si ganan los rayados Yo me lo pinto de rojo A la próxima A la próxima clásica A la próxima clásica Hacemos esa Todos pasos Ya vieron Todos pasos Te ponen la cara Como cuando ves un choque Y le das despacito Le das despacito Para viborear Por eso te haces el tráfico Porque vas a decir Puro chingme nomás Así, igual, listo contigo En el siguiente video Me deberían de invitar Los Auriazul Esto es el lugar de los rojos, güey Estoy anodadado Ponte barba, pendejo Te hace falta barba Ponte barba, güey Nomás te hubieras quitado la barba ya El problema no traes barba Mira, pues todo eso De la revolución Va, que van aquí No va, eh Pues bueno, ahora sí Vamos a ver El resultado final Vamos a ver Qué tal quede Toda la culpa es de Mike Salazar Qué nervios Qué nervios, señores Ah, es que parte de la apuesta Eh, te regalo esa gorra Y tú me das los tenis Este, los Mike Y te quedas con la gorra Hola, mago, ¿tú yo, güey? Esa gorra es mía No, esa es mía ¿Y por qué? Si te pones gorra tú, güey Dice que la gorra es de él Dice Toño No me ayudan Y me están quitando Hijo eso Tengo miedo Tengo miedo de ver Cómo quedé No, ya no tengo palabras Ya no tengo palabras Ojalá y les haya gustado Toda la gente Que me estuvo poniendo Del sábado al lunes Que no cumpliste Que no cumpliste Aquí está Sí cumplí la apuesta Así que esperen revancha Y por lo pronto Eh, apuesta cumplida Y este fue el resultado De la apuesta Que abrimos el hocico Delante ¡No, Rafa! ¡Oh, qué hocico! No lo vuelvo a hacer Oye, ahí está Quedó chingón, eh Sí está chido Mira, fuera Fuera de los colores O sea, la verdad Eh, hicieron un buen Un buen trabajo Hiciste la fusión, güey Hiciste la fusión Sí, claro Sí, claro O sea Y, pues bueno Como todos Eh, unos caballeros Cumplieron y pagaron La apuesta Estos dos muchachos Sin barba Y Alexis Con el pelo Este, pues bueno Pintó de la América El color No, ¿qué pasó de la América? Es de la América No, señor Están viendo las siete estrellas Aquí ¡Ay, mi cielo! ¡Ay, mi cielo! Y, pues le quedó chingón La verdad A mí se gustó Date la vuelta, viejo Para que vean ahí Ah, sí Es que llegó el bombo ¡Ah! ¡Ay, mi padre! ¿Qué fue y trae ese pinche tono? Eh, ahí parece que le pasó una podadora por encima Pero todo bien ¿Mi J Balvin? No, güey Ni Rodman ¡Ay, Rodman era un güey! ¡Denis Rodman! ¡Denis Rodman! ¡Denis Rodman! ¡Denis Rodman! ¡Ese güey! ¡Ese güey! ¡Ese güey iba con Kika! ¡Aseguía! ¡Dájate cierto! No, pero te quedó chingón La verdad que este... No, no traemos el filtro de bebé No, no traemos barba Que sepan No hay ningún filtro Y yo... ¡Y mi compadre! Mi barba No, o sí, pero chécala acá Chécala acá Ah, bueno, aquí sí Aquí sí me chingaste Aquí sí me chingaste Pero... Vamos a hacer otra apuesta Que va a perder Mike ¡Hazte pa' acá, güey! Es que traigo un barrito Que me juzgué mucho ¡Hazte mal! Ahí lo mismo Así está en el vlog Gracias, mi compadre Por la invitación Que hay aquí a su programa Y aquí hicimos la apuesta A la orden ¡Ánimo! ¡Roco! 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 No, pues saliste ganando, güey! Oye, me siento como la de Betty la feja Cuando ahora se sufrí ¡Pinche puñeta! O sea, con medio romántico ¡No, no, no! No, no!